La toma de decisiones compartidas es un enfoque donde los médicos y los pacientes comparten la mejor evidencia disponible, evidencia médica. Cuando se enfrentan con la tarea de tomar decisiones y donde los pacientes son apoyados para considerar opciones, para lograr preferencias informadas. Si algo aclaramos, avisa. Este proceso de toma de decisiones compartidas se basa en la confianza y el respeto mutuo y se caracteriza por dos cosas. Es importante la confianza y respeto mutuo. Confianza en el paciente, confianza en el médico y respeto de los dos roles que juegan cada uno, del paciente y del médico. El profesional proporciona la información médica sobre el problema de salud y el balance riesgo-beneficio de las intervenciones diagnósticas y de las terapéuticas que se disponen en el momento. El paciente aporta la información sobre sí mismo y reflexiona sobre los beneficios e inconvenientes de cada paciente. Y eso es lo que ahora se trata de tener en cuenta. Porque quizás antes los pacientes entraban en un protocolo y no nos podíamos salir del protocolo sin tener en cuenta las preferencias, las religiones, el lugar donde viven, etc. Lo que se está intentando ahora es que cada paciente es un mundo y se coordina con todo el mejor tratamiento para ese paciente. Los beneficios son que hay adherencia al tratamiento porque es responsable el paciente y el médico. Ya no es responsabilidad nada más que del médico. Señores, ahora ustedes son responsables también. Mayor responsabilidad del paciente fomenta la confianza y el respeto en otro y hay un entusiasmo por la información. Y las dificultades es que no estamos preparados, quizás los médicos tampoco estamos preparados siempre para esto. Esto es de los dos lados. no hay tiempo y en esto debemos hacer una culpa los médicos, a veces menos los pacientes, pero mucho los programas de salud. Porque si una mutual le exige que vea seis pacientes en una hora, a no ser que sea el mago Kung Fu, es imposible. Es imposible. O sea, también acá los sistemas de salud van a tener que cambiar y que darle al médico la posibilidad de poder sentarse con el paciente y poder hablarlo. Pero si yo me siento y ya le tengo que decir, chao, porque pasaron los diez minutos, porque me exige el hospital o el que sea esos diez minutos, ya es una cosa muy difícil de hacer. O sea, que esto también va a tener que ser transmitido a las otras partes para que cambie la relación. Las creencias preestablecidas, la personalidad del médico, la personalidad del paciente, la educación que tenga el paciente y el aspecto legal. Acá hay dos cosas que cuando nosotros planteábamos esto, que lo publicamos, decíamos, ¿es lo mismo un consentimiento informado que una relación? No, no es lo mismo que una toma de decisiones compartidas. ¿Es lo mismo que un consentimiento informado? No, el consentimiento informado, yo le digo, usted tiene un apendicitis, yo lo tengo que operar. Firme, que lo opero. No firme, no lo opero. Punto. Esto es consentimiento informado, que también se da en la toma de decisiones compartidas. Hay un consentimiento informado, pero no publicado. Pero previamente ha habido toda una relación, un conocimiento, un ida y vuelta de opiniones, de cosas, y después se saca una conclusión. Que quizás usted tenga que firmar un consentimiento informado por una cuestión legal. Pero ese consentimiento no va a ser uno obligado. Si lo firmaste, lo doy, no lo firmaste, no lo hazlo. Punto. Y después, las cuestiones legales en este país también son muy importantes. Porque no se olviden que hay pacientes y pacientes. Y hay mucha gente que busca el defecto para hacer juicio. Hay mucha gente. Entonces, eso también tendrán que entenderlo los pacientes. Ustedes están tratando con médicos que son tan humanos como ustedes. Y si la relación fue buena, y fue fluida, y fue respetuosa, no vamos a necesitar de la parte legal. Si la relación es tomar ventaja, es ver en qué te equivocaste, es ver qué puedo sacar de esto, ambos nos vamos a equivocar. Bueno, espero que les haya sido lindo, bueno y productivo. Gracias. 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 Gracias.